Darles la bienvenida, les doy las gracias por su interés en esta actividad que organiza la Escuela de Ingeniería ya de hace un tiempo, que yo creo que es muy positiva para poder dar a conocer ciertos antecedentes generales de nuestro programa de doctorado y en el fondo tratar de declarar dudas que podrían surgir acá en esta reunión, además de los que estaban interesados en participar. Tenemos con nosotros a Pilar Gajardo, que es también tal vez host. Pilar es nuestra, ahí está, tiene la mano derecha en lo que tiene que ver con la operación del Departamento de Ingeniería Estructural y Geotécnica y de seguro que maneja muchos más antecedentes que yo en la parte más de proceso y administración. Yo voy a ir al tema más global y general. Entonces la idea de eso esta mañana es hacerles una pequeña presentación de qué es el departamento, qué es lo que ofrecemos, qué es lo que tenemos en términos de capacidades docentes, de investigación en nuestro grupo y dejar algunos minutos hacia el final para eventualmente responder algunas preguntas. Si es que hay una duda como muy candente en la mitad, ningún problema que me levanten la mano o abran el micrófono. Somos poquitos, así que en el fondo es fácil, fácil de manejar. Entonces voy a partir compartiendo mi pantalla. Tenemos una presentación que la Pili preparó. Y que trata de resumir más o menos qué es lo que hacemos nosotros en nuestro departamento. Lo primero que me voy a presentar, mi nombre es Cristian Levesma, yo soy el actual director del Departamento de Ingeniería Estructural y Geotécnica. Soy del área originalmente de Ingeniería Estructural y después hice el salto de Ingeniería Geotécnica en Magisterium Doctorado que hice hace algunos años atrás. Y la idea de esta presentación es cubrir distintos elementos. No es una presentación que sea exhaustiva, pero sí trata de ser bien detallada lo que tiene que ver con nuestro departamento. Algo de misiones de historia, cosas muy breves. Algo de los programas que ofrecemos al interior del departamento en el contexto de trabajo de la escuela. Ahora, algo que me imagino que les podría entrezar, que son las distintas áreas de investigación que tenemos. El cuerpo docente que trabaja en ellas, nuestros estudiantes actuales en temas de posgrado, áreas de investigación y descubrimiento. Algo de los cursos y algo sobre infraestructura. Si en algún momento sienten que falta información en algún elemento, no hay ningún inconveniente después de la reunión o compartirles la información que necesiten vía correo electrónico. Entonces, acá está esta misión. No la voy a leer así como completa, pero me imagino que por el título o el nombre del departamento, nuestro foco está en esto, en el diseñar estructuras y sistemas afines, también del área de geotécnica, que sean suficientemente, digamos, que mejoren la calidad y seguridad de los usuarios, de los habitantes. Entonces, trabajamos en áreas que son vinculadas a la ingeniería civil. Particularmente somos muy fuertes en el área de ingeniería sísmica, pero no es lo único que hacemos. Hacemos muchos otros trabajos, como voy a tratar de mostrar a continuación. Como departamento tenemos una historia, no sé si larga, comparado con universidades europeas, pero sí larga para el contexto nacional. Nuestra universidad, la Universidad Católica, partió su funcionamiento allá a fines de 1800. A comienzos del año 60 surge la división de la Escuela de Ingeniería, en lo que ustedes van a ver funcionando hoy, que es la división en departamentos, y donde nace nuestro Departamento de Ingeniería Estructural y Geotécnica, como una de esas divisiones. Esta fue la visión que tuvo el decano Raúl Deves, hace muchos años atrás, donde vio que la tendencia a nivel mundial del sistema universitario iba un poco en esta dirección, con un foco muy potente en investigación. Yo diría que previo a los años 60, el trabajo del departamento, sin desmerecerlo ni mucho menos, o del área, estaba mucho más focalizada en la formación profesional. Desde los años 60 en adelante, viene un giro con contratación de profesores full time, con foco en la investigación, que era un enfoque distinto al que se venía trayendo hasta los años 60. En los años 70, a mediados de los 70, se inicia la construcción del edificio donde estamos en este momento presentes, y ustedes en algún momento tienen la oportunidad de visitarlos, si están acá en Santiago, digamos, los invitamos. Hoy, afortunadamente, las condiciones sanitarias lo permiten, así que felices de que de repente vayan, puedan tener entrevistas especiales, o recorrer las instalaciones que tenemos. Desde el año 70 y tanto hasta ahora, hemos hecho varias remodelaciones, el departamento no era tal cual como uno lo ve hoy, pero acá, digamos, están los cimientos, algo que tiene que ver con la parte de instalaciones. A comienzos de los 80, se crea el programa de Magistra en Ciencias de la Ingeniería, y 10 años después, nace el programa de doctorado en Ciencias de la Ingeniería, en nuestra escuela, ya, del cual, por supuesto, este departamento forma parte. Y, digamos, años después, hubo una modificación curricular a nivel de pregrado muy grande al interior de la escuela, tratando de hacer una homologación con sistemas del mundo anglosajón, con un esquema de majors y minors. Quizás esto es menos relevante para el contexto de esta conversación, lo más importante es que nuestro programa de doctorado en Ciencias de la Ingeniería ya tiene un recorrido más o menos largo, ha sido relativamente exitoso, creemos, y ha sido de utilidad para el desarrollo de la investigación y la ciencia en Chile y en el mundo. Los programas que ofrecemos son de distintas índoles, partiendo por la formación en pregrado, que somos relativamente fuertes ahí, con esta estructura que les hablaba de los majors y minors, principalmente en las áreas de Ingeniería Estructural, Geotécnica y de Geosciencia. Ofrecemos dos diplomas a nivel de pregrado, uno en Ingeniería Estructural y uno en Ingeniería Geotécnica, o sea, nuestros egresados salen como ingenieros civiles con una mención, que puede ser estructura geotécnica, en el caso de nuestro departamento, por supuesto, la escuela como un todo tiene muchos más diplomas que esto. Tenemos también el programa de Magister en Ciencias de la Ingeniería, un programa que está pensado para ser desarrollado en un par de años, un programa que está acreditado por ocho años, acreditado. Nosotros, la Universidad Católica, tomó la decisión hace unos años atrás de que todos los programas, tanto a nivel de pregrado como de posgrado, tienen que estar acreditados por alguna agencia de prestigio. En el caso del Magister y del Doctorado, nosotros hay unas comisiones internas a nivel nacional en Chile que hacen este proceso de acreditación, que son bien exhaustivos, son bien detallados, y que en el fondo son, no sé si un sello de calidad, pero por lo menos muestran que hay un mecanismo, un sistema que opera apropiadamente, ocho años está cerca del máximo, creo que los mejores programas tienen nueve o una cosa de ese estilo. En este caso, en Magister y en Doctorado, tenemos ocho años de acreditación hasta el 2026, y esperamos, digamos, seguir manteniendo grandes números en años de acreditación. Y tenemos un Magister profesional, que este tiene un carácter un poquitito distinto, tiene clases vespertinas, son cursos más breves, pero también está acreditado, lo tenemos acreditado hasta el año 2025. Entonces ofrecemos estos cuatro programas. Y acá mi foco va a estar en el de Doctorado, pero es solamente para que se entienda el concepto global. Acá a nadie le gustan los rankings, pero a todos nos gustan cuando uno aparece arriba, a nivel de ranking QS, el programa de ingeniería civil, el área civil de la escuela descansa bastante en el trabajo de nuestro departamento, el departamento de hidráulica y el de construcción, diría yo. Estamos número uno a nivel chileno y latinoamericano, y ya por un par de años estamos dentro de los primeros cincuenta a nivel mundial, lo que nos tiene muy contentos y ciertamente orgullosos. Y eso lo debemos al desarrollo, creo yo, de distintas áreas, pero descansa fuertemente en el buen resultado que hemos tenido a nivel del programa de doctorado, ciertamente, y de Magister. Como decía hace unos minutos atrás, las principales áreas de investigación, sin ser exhaustivo, porque acá hay profesores que también trabajan en áreas interdisciplinarias que están fuera, incluso de estas áreas principales, pero las áreas más tradicionales, digamos, de investigación, son la ingeniería estructural, por lejos, y la ingeniería geotécnica, también por lejos. Y desde el año 2010 tuvimos la incorporación de un grupo de geoscientistas, el grupo de geoscientistas, que también hace harta investigación de punta. Yo me atrevería a decir que en los 60, 70, el fuerte estaba muy marcado acá en ingeniería estructural, particularmente la parte sísmica. Luego vino la incorporación de la parte geotécnica o de mecánica de suelos, también con un foco relevante en temas de respuesta dinámica, y el grupo de geoscientistas también. Hay un tema sísmico que nos cruza a todos, pero no es lo único que hacemos. Hacemos bastante más que solo preocuparnos de estos temas que ciertamente nos gustan, nos apasionan, pero que tiene distintas aristas que ha permitido que distintos profesores vayan recorriendo caminos diferentes. Respecto a los profesores, tenemos una planta grande, cerca de 20 académicos, de jornada full time, o sea, total dedicación a la universidad, y acá hay un resumen de más o menos algunos de ellos. Los tenemos, creo que están ordenados, no sé si es alfabéticamente o por área, así que voy a, ahí están por área, acá está ingeniería estructural. Ya está el profesor José Luis Almazán, originalmente de Argentina, José Luis entró a trabajar a nuestro departamento el mismo año que entré yo, ya hace cerca de 20 años. Trabaja en temas de aislación sísmica, de disipación de mejillas, en temas de monitoreo estructural, interacción fluido-estructura, y le ha ido muy bien últimamente el tema de patentamiento de nuevos dispositivos de protección sísmica. Tenemos a nuestro becano, Juan Carlos de la Hiera, me imagino que algunos pueden conocer un poco más, que trabaja en áreas afines, en temas de modulación, dinámica estructural, reducción de vibración de estructura y temas de riesgo sísmico, y muchos otros temas. Juan Carlos es un profesor que, digamos, de múltiples intereses, ya tiene harta, a pesar de su dedicación completa al decanato, la verdad es que ha mantenido una tasa de investigación muy, muy grande, tiene hartos alumnos en temas de doctorado. El profesor Pablo Guindos, quien se incorporó hace algunos años, quien trabaja en ingeniería en madera, y ha sido muy exitoso en la gestión de un centro de innovación en madera, y recién ayer adjudicaron, digamos, un fondo mayor todavía de parte del gobierno de Chile para hacer crecer este centro a escala nacional. Ha estado trabajando mucho en respuestas sísmicas a estructuras de madera, y tratando de incorporar el diseño estructural de madera, en temas sísmicos, de manera más contundente, y no voy a decir seria, pero más robusta de lo que se había venido haciendo hace un tiempo. Tenemos a María Júvez, María es nuestro director de pregrado de la Escuela de Ingeniería. Sus temas de investigación van por el área de estructuras de hormigón armado, y modelación con elementos finitos, y también se ha metido en ingeniería de puentes, pero Matías es una persona vinculada principalmente a hormigón armado. Algo similar, pero con una arista distinta, es la profesora Rosita Yunemann, que trabaja en temas de dinámica estructural, ingeniería antisísmica, y también en estructuras de hormigón armado. El director de departamento previo, un tema anterior al mío, es Diego López García, en mi periodo, trabaja en temas de dinámica estructural, ingeniería sísmica, la vibración armatoria y control estructural, entonces se fijan, ya van viendo por los títulos, que el tema sísmico como que aparece, se va repitiendo por razones evidentes, en Chile tiembla bastante, y lo más probable es que va a seguir siendo así, digamos, por los años que vienen, así que estamos muy preocupados de ese tema. El profesor Cristian Sandoval, que también entró a nuestro grupo hace ya un número de años atrás, trabaja en temas de análisis experimental, y moderación numérica, de estructuras de mampostería, mucho en estructuras patrimoniales, temas de arbañilería, temas de estructuras de bloque, iglesias antiguas y cosas de ese estilo, y también de caracterización mecánica. El profesor Hernán Santamaría, que trabaja también en temas de experimentales de hormigón, y de refuerzos de estructuras de hormigón, y de otro tipo, mediante fibras de carbón, FIRP, y también en monitoreo de puentes. Luego tenemos al profesor Tomás Segart, que trabaja en optimización estructural, en edificios de gran altura, y acá estamos hablando de edificios, digamos, de varios cientos de metros de altura, pensando en temas también de acero, Tomás ha estado trabajando mucho en ese tema, el acero es un material que en Chile se utiliza mucho, en la estructura industrial, en la estructura como más convencional, habitacional o de oficina, ha tenido una entrada distinta, somos un país que creció sobre el apoyo del hormigón, principalmente, pero eso ha ido mutando en el tiempo. Ahora en el área geotécnica, ya entonces salimos del mundo estructural, vamos al área geotécnica, nuestra más reciente contratación, no, mentira, no la más reciente, sino que la anterior, es el profesor John Browning, quien trabaja en el área mecánica de roca, digamos, su origen va en temas de vulcanología, y en nuestro departamento, y en nuestro grupo, ha estado trabajando en mecánica de roca, en temas de geología sísmica, en temas de vulcanología, y temas de energía geotermal, ahí estoy yo, en donde yo trabajo en temas de ingeniería geotécnica sísmica, eso es lo que más me gusta, y principalmente mis alumnos que tengo en este momento, trabajan en temas de licuación, de oligofacción de suelos, y efecto en infraestructura, y también en temas de interacción suelo-estructura, ya que son temas que me interesan, porque bueno, tengo un corazoncito, por supuesto, en mi pasado estructural, yo salí con esa especialidad, y de hecho alcanza a ser un magíster, en ese tema, y me interesa este mundo, un poquito más en la frontera, de las dos disciplinas. Tenemos al profesor Esteban Sáez, quien ya lleva un largo recorrido acá en la escuela, él es profesor que trabaja mucho en geomecánica computacional, todo lo que tenemos como relación numérica, de problemas geotécnicos complejos, complejos que en el fondo pueden involucrar temas termo-hídrico-mecánico, todo combinado, también hemos trabajado de manera colaborativa, en temas de ingeniería sísmica, y últimamente ha tenido también un foco bien potente, en temas experimentales, hay un laboratorio, digamos, que permite hacer una serie de ensayos bien interesantes, que después se pueden vincular a temas de modelación geocomputacional. Y ahí sí, nuestra última contratación en el cuerpo docente, en el departamento, y en el área geotécnica en particular, es Juan Carlos Tisnado, quien trabaja también en ingeniería geotécnica sísmica, en temas de mejoramiento del suelo, tiene experiencia grande en su doctorado, en temas de modelación a escala en centrífuga, y también en temas de modelación numérica, particularmente en temas con open-seeds y herramientas similares. Juan Carlos partió trabajando con nosotros en enero de este año, y está muy contento, digamos, de tenerlo dentro del grupo. Y en el área de geosciencias tenemos a la profesora Gloria Arancidia, acá nos faltó poner, ella es la actual directora de postgrado, así que es muy importante, no solamente por el trabajo que hace en el departamento, sino porque además es la directora que ha estado viendo estos últimos años, cómo ha operado todo esto del postgrado a distancia, que ha sido todo un tema. Bueno, afortunadamente hoy estamos volviendo mucho más a temas presenciales, pero en su momento fue todo un desafío. Ella trabaja en temas de geología estructural, y de modelación geológica de depósitos minerales. Tenemos también al profesor José Chembrano, que trabaja en temas de tectónica andina, fallas corticales y de fracturas. Nuevamente un grupo más de geosciencias, geólogos, geofísicos y afines. Tenemos a Jorge Kremping, Jorge trabaja, él también un poco en las fronteras, Jorge tiene formación de ingeniero, y también tiene un interés fuerte por áreas de geosciencias, trabaja en temas de peligro sísmico, en simulaciones de escenarios de movimiento de suelo, y efectos de cuenca y efectos de tsunami. Acá estamos hablando de modelaciones, no a escala del sitio, sino que a gran, gran escala, tratando de modelar los deslizamientos relativos entre placas, y cómo esas cosas se propagan por el manto, hasta llegar a los sitios. Está Carlos Marquardt, también del grupo de geosciencias, que trabaja también en geología estructural, en procesos superficiales y peligros geológicos, y en temas de geología regional. Y finalmente Gonzalo Yañez, quien está en geodinámica andina, y en temas particularmente de geofísica. Ya Gonzalo, ese es como el área más potente, diría yo, que ha estado desarrollando. Eso es, digamos, junto con los profesores Sergio Gutiérrez y Daniel Hurtado, que trabajan en áreas interdisciplinarias, no nos pudimos clasificar ni como estructurales, ni geotécnicos, ni geoscientistas. Sergio Gutiérrez es ingeniero matemático, en rigor, en principio, digamos, y ha estado viendo sus temas aplicados a estructura, y en eso ha trabajado en temas de optimización estructural, de homogenización, y de problemas inversos. Y quizás el tema que yo al menos le he conocido más, que tiene que ver con, mediante mediciones en estructuras, inferir en qué condición se encuentra la estructura a nivel interno. Entonces, él siempre dice que es una especie de satélite en el departamento, porque claro, él no tiene la formación de ingeniero civil, que tuvimos varios de nosotros, pero la verdad es que sus aplicaciones son de ingeniería civil, a pesar de que Sergio no lo reconozca tan fuertemente. ¿Qué tenemos a Daniel? Daniel sí tiene una formación de base de ingeniería civil, pero Daniel trabaja en ingeniería biomédica, que es una extensión, un brazo largo, hacia la interdisciplina, y las herramientas de modelación que él trabajó en su doctorado, la está aplicando a modelación de elementos del cuerpo humano, que hace corazón, pulmones, huesos, o sea, está en ese mundo. Entonces, esto es lo que tiene que ver con su generación numérica, de ingeniería biomédica, biomecánica al continuo, y es un poco el área de trabajo de Daniel, que es una vacante, en este momento, digamos, media compartida entre nosotros y el Instituto de Ingeniería Biomédica. Claro, no lo dije, pero acá también, por ejemplo, en el caso de Carlos Marquard, era una vacante compartida entre nosotros y el Departamento de Minería, acá Jorge, entre nosotros y Sigiden, y John Browning, entre nosotros y Minería. Entonces, hay algunas vacantes que son compartidas con departamentos afines, evidentemente, no es con cualquiera que hacemos ese tipo de movimiento. Ahora, algo sobre nuestros estudiantes, acá una foto, por supuesto, antigua, no fue reciente, ni mucho menos, con un encuentro que tuvimos profesores y estudiantes en algún asado, supongo que por el buen clima han sido septiembre, octubre, o algo así, actualmente, a agosto de este año, o sea, hace poquito, tenemos un poco más de 100 alumnos de posgrado, y ahora les voy a presentar un poquito de estadística al respecto, para que más o menos estén enterados. La división entre doctorado y magíster, esto, hoy, está muy cargado, no muy cargado, está fuertemente cargado el doctorado, 64% de alumnos son de doctorado, y 36% son de magíster. Esto lo ponemos porque yo creo que marca un antecedente importante, hace, no sé, digamos, 10 años atrás, o 15 años atrás, posiblemente el magíster tenía un número más cercano a esto, incluso más, no sé, voy a hablar, 80% del doctorado, era un porcentaje mucho más chiquitito. Hoy, ya pasamos este tema de la mitad a mitad, hace 5 años atrás, gracias. Y esto ha cambiado fuertemente, hasta, digamos, 2 tercios de los alumnos de posgrado son de doctorado, y una fracción un poquito más baja es de magíster, y las razones son diversas, pero es porque el doctorado permite el tiempo suficiente para hacer desarrollos de investigación profunda. Ya, el magíster, no digo que no, no se pueda, pero en 2 años con los cursos metidos entre medio y tratar de avanzar en la tesis, el avance que se puede tener es un poco más limitado. El doctorado con su duración nominal de 4 años permite un desarrollo mucho más acabado, creo yo, de distintos temas, y los profesores que estamos trabajando en el departamento y en la escuela en general vamos en esa dirección de tratar de avanzar el estado del conocimiento. eso ha hecho de manera natural que el programa de doctorado yo creo que de manera muy favorable haya subido en su porcentaje de participación. En temas de nacionalidad, todavía tenemos una participación grande de alumnos de Chile, nuevamente 64%, pero ustedes ven que tenemos una participación de alumnos de distintas partes de Latinoamérica principalmente, un número grande de alumnos de Ecuador, de Colombia, de Venezuela y de otros países que han ido llegando que todavía permanecen como alumnos nuestros, algunos de estos por supuesto van entrando y saliendo, así que estos gráficos van cambiando, pero tenemos una base importante de alumnos de latinoamericanos que le da una riqueza fantástica al programa, creo yo, y claro, con la pandemia y el tema de distancia se perdió o se hizo más difícil más que se perdió la posibilidad de vincularse con alumnos de distintas nacionalidades. Hoy, afortunadamente, como estamos volviendo a lo presencial, esto se va retomando, que yo creo que es un sello importante de uno cuando llega a un país distinto a estudiar, y yo lo hablo por experiencia propia cuando uno va a ser doctorado fuera de Chile, de tener como ir construyendo redes, redes de apoyo, redes de amigos y redes a nivel académico profesional. Ir por áreas de estudio, la mitad trabaja en temas de ingeniería estructural y el resto de la mitad se reparte más o menos entre áreas de investigación interdisciplinaria, que más o menos lo mencioné recién, áreas de geotecnia y áreas de geosciencia. Todo esto, en el fondo, es principalmente alumnos de posgrado y en qué áreas trabajan. La estructura sigue siendo fuerte, pero ustedes ven que las otras componentes también están bastante bien representadas. Lo que tiene que ver con antecedentes de investigación y descubrimiento, esto es re importante, porque ustedes saben, si no lo saben, se lo digo inmediatamente, que el tema del doctorado es, hay que entenderlo como, bueno, doctorado, doctorado de investigación. Lo que estamos formando nosotros son futuros investigadores, futuros académicos o futura gente que va a tener desarrollo dentro de empresas pero en áreas como de IMAFD, o de investigación y desarrollo, innovación y desarrollo. Eso es un poco la idea. Y el mecanismo de comunicación o el mecanismo de transferencia de los resultados de la investigación son las publicaciones científicas. Estos son los artículos, los papers, que en el, llamémoslo hace, cuando yo partí la carrera académica, perdón, es el autorreferente, pero hace 20 años atrás, los profesores que yo tuve, en el fondo, si bien tenían publicaciones científicas, no era necesariamente así, lo central. Se hacía, y se hacía de muy buena calidad, pero los números eran muy distintos. Eso en el tiempo ha ido cambiando fuertemente porque pasamos, digamos, de una formación de los años 60, 70, ¿no es cierto?, más vinculada a lo profesional, a una mucho más de universidad compleja con elementos potentes de descubrimiento e investigación. Y si acá, yo lo miro en términos de publicación, en el año 2020 tuvimos 76 publicaciones en el departamento, pensamos entonces que somos 20 profesores, entonces, la división estamos hablando de 3 a 4 publicaciones, algo de ese estilo, por profesor por año, en revistas indexadas. Y esto, por supuesto, no tiene nada que ver con congresos, sino que estas revistas que tienen revisión de pares, que tienen tasas de aprobación relativamente exigentes y todo ese estilo. Y esto está mostrado acá en unos grafiquitos, en que desde el 2007 a donde estamos parados ahora, cuando vemos el promedio de publicaciones por año por académico en los últimos 5 años, ustedes se fijan que si bien, digamos, en los comienzos de los 2000, el número estándar era del orden de una publicación por año por profesor, eso hoy ya está más cerca de las 3 publicaciones por año por profesor, y acá el mérito no es, claro, hay por supuesto mérito de los académicos, pero fuertemente es por los estudiantes, por los estudiantes de posgrado, y particularmente los de doctorado, que son los que trabajan en el desarrollo de estas publicaciones, que son este elemento como este hito dentro del proyecto de investigación que desarrollan. Lo que tiene que ver con otra medida, para los que han visto este tema, lo que tiene que ver con el factor de impacto, este spike de acá tiene que ver con un par de publicaciones particulares en una revista de muy alto impacto, así que dejen estos puntitos fuera, sino que quedémonos con la tendencia global también, lo que ha ido ocurriendo es que no solamente el número de publicaciones ha ido creciendo, sino que las revistas que finalmente se miden por índice de impacto han ido subiendo en el tiempo, o sea, hemos hecho un esfuerzo por tratar de publicar en más y mejores revistas, y esto es una tendencia que yo creo que a nivel de escuela, dentro del grupo de ingeniería civil, y acá junto a los hidráulicos y otros departamentos, más o menos vamos en la misma dirección. En docencia, acá está la separación entre pregrado y posgrado, si pensar que a nivel de pregrado, quizás esto no le importa tanto, o no es tan relevante, pero ofrecemos 26 cursos de pregrado para mínimo y adaptativo, y en posgrado tenemos una oferta de 25 cursos, y que en el fondo están a su disposición para los programas de magíster y doctorado, que cubren estas áreas de investigación que ya les conté hace unas presentaciones atrás. Tenemos cursos en áreas de ciencias básicas, en temas de formación de pregrado y en temas de posgrado, que están más o menos agrupados, ciencias básicas, de lo que ustedes tienen que haber tenido un curso en sus formaciones de pregrado, en formación de pregrado, en temas afines a los que son de trabajo de nuestro departamento, y en posgrado hay una cobertura grande de distintos temas, no sé, elementos finitos, hormigón, mecánica de roca, geomecánica computacional, fundaciones, como dicen los gringos, you name it. Tenemos un poco de todo, y además, cuando uno ingresa al programa de posgrado, también tiene la posibilidad de tomar cursos de posgrado, si es que el tema de investigación lo amerita en otras facultades, ya, entonces, por ejemplo, o en otros departamentos, si hay un tema de ingeniería hidráulica, que se necesita para mi posgrado en, no sé, en interacción fluida estructura, o en un tema de infiltración de agua en macizos rocosos, bueno, se toma el curso respectivo en el departamento de hidráulica y se suma, digamos, a la cantidad de crédito que tengo que cumplir en mi programa de doctorado. Ya, incluso también tenemos convenios con un par de universidades más, con la Universidad de Chile y con la técnica Federico Santa María, no se ocupa mucho, pero está ahí a disposición que de repente ocurre, que hay un curso interesante, que a lo mejor un profesor invitado lo hacen en otra institución, bueno, de repente uno puede tomar y sumar a la lista, pero no es como lo tradicional, lo usual es que uno termina haciendo los cursos dentro de la universidad. Esto, en términos de infraestructura, bueno, tenemos nuestra oficina, sí, y muy importante, tenemos espacios para recibir estudiantes, claro, esto tenía quizás más prioridad hace unos años atrás, donde había mucha demanda por lo presencial, hoy estamos retomando la vuelta al campus, pero tenemos habilitados suficientes espacios para que nuestros estudiantes puedan trabajar de manera conveniente y cómoda dentro de los espacios, la prioridad lo tiene el alumno de doctorado, en lo que tiene que ver con la asignación de espacios, y cuando no hay asignación de espacios, igual hay un esquema rotativo de espacios compartidos, somos uno de los departamentos, no sé si el que más tiene, pero nos preocupamos mucho de tratar de tener de acá, se habla de 60 estaciones de trabajo para nuestros estudiantes, la idea es que tengan un espacio apropiado para desarrollar, y además espacios comunes, las bibliotecas son de muy alto estándar, el campus es muy bonito, digamos, tiene llegada del metro, no sé si esto, directo a la puerta, metro, no sé si esto, la línea de tren subterráneo que tenemos en Santiago, entonces la verdad es que ofrece un espacio muy propicio para desarrollar el trabajo que hacemos. En temas de instalaciones, ya desde el punto de vista más académico, acá no voy a listar nada, solamente mostrar un par de imágenes, tenemos un laboratorio de ingeniería estructural relativamente grande, son cerca de 900 metros cuadrados, donde hay múltiples ensayos que se pueden hacer, acá hay una imagen, ustedes ven el muro de reacción con una losa y una estructura ensayada con una serie de actuadores, y ahí está este laboratorio, hay un laboratorio también, acá al ladito se ve otro marco de carga, hay otro que no se alcanza por acá, y también hay un laboratorio de ensayos dinámicos, que permite ensayar aisladores, disipadores de energía y cosas de ese estilo. En el caso de geotécnica experimental, tenemos un laboratorio de cerca de 180 metros cuadrados en un edificio aledaño, donde se hacen tanto experiencias a nivel docente como a nivel de posgrado y hay un sector que está reservado para ellos con equipamiento de punta tanto en términos de carga monótona como carga cíclica, solo saturado, solo especialmente saturado, y también se está equipando cada vez más el área de mecánica de rocas. El laboratorio de geosciencia, como a nuestros amigos geoscientistas les gusta decir, el laboratorio está allá afuera, ¿no es cierto? Está en el patio de la casa, entonces mucho del trabajo del grupo de geosciencias va por el lado de ir a terreno, ir a hacer campañas de levantamiento de información y en el fondo con eso hacer estudios y análisis, hay mucho de ese trabajo que se hace en terreno, pero además hay laboratorios en el edificio de ciencia y tecnología que es otro edificio dentro del campo para ensayos de muestras y hay distintos equipos, microscopios y herramientas que se necesitan para la caracterización de ese tipo de material, de rocas principalmente. En sumer, lo que el departamento trata de presentarle a usted y de ofrecerle es un ambiente donde desarrollar una investigación que es de punta, o sea, los temas en los cuales estamos nosotros metidos son los que universidades de prestigio a nivel mundial desarrollan. Tenemos una docencia que es de alta calidad, esto no lo digo yo, sino que está ratificado un poco por las encuestas docentes, por el tema de las acreditaciones y una serie de cosas. Ponemos muchas ganas y mucho esfuerzo en hacer buenos cursos dentro de las capacidades que tenemos y tenemos un grupo de académicos que para distintos estándares y esto por supuesto no lo digo a título personal, sino que hablo de mis colegas, la verdad es que han sido formados en las mejores universidades del mundo y hacen un trabajo que es de alto alto nivel a nivel nacional y latinoamericano por lo menos. Algunos de ellos tienen connotación internacional. Ahí hay algunos datos, por supuesto esto es algo que pueden encontrar en la página web y los dejo más que bienvenidos primero a hacer preguntas en caso que las tengan y lo otro invitados a visitar el departamento también si es que en algún momento tienen la posibilidad. Esa es la presentación que tenía preparada, voy a dejar acá de compartir y les pido que si tienen consultas o dudas por favor las hagan ahora o las manden por correo como ustedes prefieran ahí está abierta la mesa para conversación. No hay preguntas todo quedó muy claro me pasé como todo tan tan crystal pierre. Sí, don José Alberto Topaz buenos días ayer yo hacía una pregunta al profesor Rodrigo y ahora que usted está presente profesor la pregunta es con respecto a si ya se debería ir definiendo por ejemplo en el caso que ya digamos conversamos algo al respecto el interés de trabajar la temas de interacción solo estructura si para la postulación a la beca NID debería ir definiendo como decir el estado del arte algún tema específico de investigación es esta la pregunta ya no tengo muy claro qué puedo haber comentado Rodrigo yo puedo hablar como yo he sido evaluador de becas NID y ahora estoy de coordinador de un grupo de que evalúa estas postulaciones ya y en base a esa experiencia yo puedo les puedo comentar lo siguiente en esa postulación hay varios elementos que pesan de distinta manera ah perdón respecto al sistema de financiamiento las becas NID es por lejos la prioridad número uno o sea es muy importante salvo que ustedes tengan financiamiento propio o alguna otra cosa pero esto vale para todo digamos cuando nos tocó a varios de nosotros hacer el doctorado fuera también fue financiamiento vía becas distintas en el caso del programa doctorado de nuestra universidad las becas NID es como la prioridad número uno tratar de postular y ganárselas bueno algunas veces no es la primera vez pero ojalá muy muy pronto eso es número número existen también becas internas de la universidad pero son de menor monto y lo otro en el tiempo se han vuelto un poquitito más difíciles de conseguir son más competitivas antiguamente si uno no se ganaba la beca NID o beca Coninsit en ese momento automáticamente casi era seguro que le daba la beca de la universidad hoy ese seguramente ya no está seguramente no recuerdo el último número pero creo que la tasa de adjudicación puede estar alrededor del 70% o una cosa de ese estilo a 70-75% eso significa que las becas hay que trabajarlas hay que pelearlas harto y esto aplica también para la beca NID lo que tiene que ver para la postulación a la beca NID absolutamente sí hay que poner hay que tener mostrar claridad de que uno sabe el tema que quiere trabajar acá en las postulaciones de beca NID y lo digo por experiencia las postulaciones que dicen a mí siempre me ha gustado estudiar y quiero como crecer como profesional y como persona y especializarme en temas de y ponen una lista gigante de temas esas postulaciones generalmente no pasan adelante o sea da muy poca muy poco puntaje porque el doctorado es una especialización profunda en un tema específico al final eso no significa que yo como alumno incluso como profesor tenga que tener total claridad del tema así puntual puntual pero tener al menos un ámbito relativamente acotado o sea si voy a trabajar en por ejemplo lo que usted mencionaba en temas de interacción sobre estructura bueno ese tema de interacción sobre estructura si yo estoy como revisor le voy a pedir que tenga claridad de qué estamos hablando por ejemplo si estamos hablando de interacción para qué tipo de estructura está pensando usted son puentes son edificios si son edificios estamos hablando de edificios enterrados o edificios más bien superficiales edificios de gran altura poca altura o lo que sea entonces en ese en ese punto yo creo que vale tener claridad y en esa claridad se manifiesta cuando uno presenta en la sección que corresponda el estado del arte tener algunas citas algunas publicaciones eso es reflejo de que el alumno o el postulante más bien sabe de lo que está hablando y tiene claridad de más o menos el ámbito en el que se está moviendo eso no digo que garantice la beca ni mucho menos pero sí es relevante mostrar algo de eso por supuesto están las otras cosas las cartas de recomendación está el tema de los antecedentes de pregrado evidentemente pero tener una claridad sí es importante porque si no la como que pierde sustancia la postulación y no hay claridad desde el punto de vista de los evaluadores de quién es lo que cuál es el real interés del postulante y el interés del postulante tiene que venir con algo de que hay una inquietud académica esto lo digo lo voy a reforzar las postulaciones que claramente tienen un foco más de ámbito profesional y desarrollo profesional que está es muy válido y muy importante no digo que no pero para este tipo de becas como la NID o las becas internas de la universidad en verdad no corren eso debería ir por un carril paralelo y posiblemente hay otros instrumentos de financiamiento ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Hola buenos días aquí Camilo Hola Camilo quizás en la misma línea ¿Qué tan compatible puede ser cursar el doctorado en alguna de las áreas y no sé por ejemplo ser docente en alguna universidad o compatibilizarlo con algún tipo de trabajo consultoría lo digo porque bueno en mi caso particular hay ciertas responsabilidades como económicas que hay que cumplir que quizás la beca no es tan suficiente entonces parte de la decisión conocer eso Sí lo entiendo lo entiendo muy bien la inquietud Camilo la respuesta que te voy a no te va a gustar ¿ya? pero tengo que ser honesto en mi rol acá la poca experiencia yo he tenido dos casos no uno muy marcado y otro medianamente de personas que en el magíster no en el doctorado trataron de compatibilizar las dos fueron muy complejas en el caso de uno el alumno tuvo que retirarse porque fue imposible un alumno muy 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 digamos tenía un perfil muy interesante trabajaba en ese en esos años y por mucho que le puso ganas finalmente entre familia trabajo y doctorado el balance se fue fue muy difícil ¿ya? lo que sí me ha ocurrido para poner un poco de tono positivo también en esto es que hacia el final del doctorado cuando uno ya digamos concluyó las publicaciones está como los refinamientos finales yo por ejemplo tengo el caso de al menos una alumna de doctorado de Venezuela que ella ya empezó a trabajar esta es la parte final y trabajó está trabajando de manera part time en una en una institución ¿ya? yo lo autoricé porque además ya su beca concluyó entonces tampoco caen incompatibilidad y cosas de ese tipo avanzado bastante más lento y esto lo hablé mucho pero yo entiendo digamos que hay necesidades o sea yo tengo una familia grande así que créame que tengo muy claro de que hay necesidades que cubrir pero especialmente los primeros años con los cursos o sea cuando uno tiene que ¿no es cierto? tomar los cursos con el ritmo que necesita para avanzar y terminar pronto y que esta cosa no se alargue de manera innecesaria la demanda que tienen los cursos en términos de tareas el trabajo me cuesta no tengo buenos ejemplos de eso de casos que hayan sido exitosos tratando de balancear ambas cosas es súper súper difícil pero soy súper honesto yo creo que acá hay que pensar que el trabajo de doctorado especialmente al comienzo tiene que ser algo a tiempo a tiempo completo si uno quiere no digamos bueno esto está siendo grabado pero no volverse loco ¿cierto? porque se hace complicado es verdad que a algunos se les hace más o menos fácil pero especialmente cuando uno se encuentra de vuelta con los cursos especialmente cuando ha pasado un tiempo cuesta cuesta volver a tomar el ritmo y termina en la experiencia de nuestros propios estudiantes siendo súper difícil así que en el fondo yo me animaría a tratar de no no hacerlo de esa manera así como mitad y mitad o sea el doctorado no es un no es un tema part time o sea ni de cerca si es así o sea si el interés como más de lo que pasa es que el doctorado necesita investigación y dedicación si uno quiere más bien como el tema de especialización el programa el magister profesional que fueron los tres ese es un programa que está pensado justo para eso para compatibilizar una cosa con otra y aún así los alumnos del magister profesional con cursos que son más cortos y en el fondo que no tienen que hacer una tesis ni mucho menos cuesta cuesta haciendo trabajo porque esos alumnos tienen trabajo full time todo el día y esto lo hacen en las noches y ahí cuesta cuesta bastante entonces mi opinión que a lo mejor bueno no sé a los otros profesores del departamento pero especialmente insisto para los primeros dos años fácil hay que pensarlo dedicar solamente a sacar los cursos adelante o si no porque además están las reglas ¿no es cierto? uno no puede reprobar ningún curso o reprueba y automáticamente cae en causal de eliminación y segundo uno tiene que mantener un determinado promedio de notas ¿ya? y también ese promedio de notas puede ser un poquito exigente en algunos casos ¿ya? eso es lo que podría comentar muchas gracias por nada Camilo alguna otra pregunta ¿aló? ¿aló? sí Lucas ya mira mi duda va más allá porque yo estoy más interesado en tomar un magister más que un doctorado perfecto entonces tú dices que para obtener una beca NID uno tiene que escribir más que nada como que yo quiero investigar o hacer investigación más científica más que algo profesional eso también ocurre para el magister ¿o no? para el magister en ciencias sí absolutamente también me ha tocado ser revisor de becas NID para magister y el tema por ejemplo cuando llegan postulaciones que indican que me quiero perfeccionar que quiero avanzar en la empresa que se yo yo no la intención la encuentro fantástica y está muy bien pero para ese tipo de financiamiento la beca a NID no está focalizada y generalmente ese tipo de postulaciones no llegan demasiado lejos el magister está pensado principalmente como una iniciación en investigación se entiende que en dos años uno no va a sacar una tesis digamos que va a cambiar el mundo bueno de hecho posiblemente el doctorado tampoco pero se entiende como una cosa como inicial entonces ahora no se espera que sea que lo que no lo que también se ve mal es que cuando uno postula para becas para magister es que uno diga que va a desarrollar una investigación que como que va a revolucionarlo todo eso es totalmente o sea eso hay un tema también de madurez y uno sabe que en el fondo puede hacer cosas y puede investigar y desarrollar un punto específico y no hay ningún problema eso sí en que uno proponga un balance que en el fondo a lo mejor quiere meterse en un tema de investigación porque en su experiencia profesional y en la universidad se dio cuenta de que había una determinada falencia y faltaba algo avanzar en estado del arte eso está bien eso no hay ningún inconveniente y no tiene por qué ser full académico puede ser una cosa mixta pero lo que no generalmente ha sido mi experiencia no ha sido bien visto es que sea algo que muestre solamente el foco en lo profesional y no un tema como de actualización de contenido que me ha tocado y me tocó en su momento cuando era revisor mirar muchas de esas postulaciones y esas rápidamente obtenían puntaje por acá la otra consulta tiene que ver con el tema de las becas porque yo estoy analizando la opción de ser un magíster aquí en Chile o en el extranjero pero lamentablemente el tema de las becas para magísteres extranjeros están suspendidas estos últimos dos años creo sí supongo que vería si es que se van a renovar para el 2022 yo no tengo información no claro no si me pregunta y por otro lado porque el concurso para el magíster nacional abre ahora en noviembre por ahí si no me equivoco para empezar en marzo y el del si es que se llegase a abrir para el internacional abriría en marzo del próximo año ya entonces haría como un traslapia porque primero me ganaría la nacional y después recién abriría el concurso internacional entonces exacto lo que pasa es que los comienzos del año académico son distintos ¿no es cierto? para nosotros el año parte en marzo y la internacional parte generalmente agosto-septiembre que es como el semestre de otoño en el hemisferio norte que es generalmente como esta cosa se formuló entonces claro efectivamente hay un traslapia eso es correcto entonces mi duda va más allá suponiendo el caso de que se abrirían las becas internacionales yo postulo y no quedo sin embargo las ansiedades me la darían el resultado en marzo entonces estaría como un par de meses desfasado ¿yo podría entrar el segundo semestre del 2022? a la beca nacional si es que no me has escogido con el entrenamiento sí sí o sea hemos tenido casos de alumnos que han pedido bajo circunstancias especiales posponer su ingreso al 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 programa doctorado o magíster en doctorado ya me pasó algunas veces que en el fondo por distintas razones el alumno no pudo partir en marzo y tiene que redactar una explicación de por qué que se yo generalmente por un semestre se autoriza una vez que está admitido en la católica por supuesto ¿cierto? de alguna manera como conservar la admisión conservar la admisión generalmente en un semestre no es muy difícil conseguir conseguir que te la que te la corra ah ya es que decía también por el tema de los cursos capaz que no no den los los tiempos pero no debería de problema entonces no 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 o sea los cursos tienen su programación ¿no es cierto? la mayoría de los cursos son anuales o sea se dan en el primero o segundo semestre y claro pero no están concatenados no es que voy a inventar yo tenga solo los uno el primer semestre solo los dos solo los tres esto de los requisitos a nivel de posgrado el sistema es bastante más libre en el sentido de que cuando tú eres admitido al posgrado salvo algunos cursos muy particulares pero la gran mayoría uno los puede tomar solo por el hecho de ser alumno de posgrado yo no necesito generalmente haber tomado un curso previo al que le sigue no hay esa cosa como cuando uno estudia pregrado cálculo uno cálculo dos cálculo tres sino que en el fondo es bastante más más libertad el sistema ahí ahora claro cuando uno entra en segundo de alguna manera hay pensar bien cómo se ordenan los cursos para adelante ya muchas gracias listo pues nada Lucas no sé si José Alberto volvió a levantar la mano o se le quedó la mano levantada de antes veo que su micrófono se mueve José Alberto pero no no escucho nada no sé si soy solo yo o es solo un problema de de su dispositivo parece que es José Alberto porque yo veo lo mismo si quieres puedes poner la pregunta en el chat escribe y trato de responderla porque parece que la conexión tuya está un poquito débil porque veo así el micrófono para arriba y para abajo y no no escucho nada ya así que te invito si quieres escribirla en el chat y si no después digamos me mandas o nos mandas un correo directo y tratamos de orientarte no sé si alguien más tiene tiene preguntas o inquietudes yo tengo una pregunta ah perdón sí dale Camilo puede ser sí dale yo vengo recientemente saliendo de un magister en ciencia en ingeniería civil quería preguntar porque yo creo que lo comentaron al inicio en la charla de bienvenida si existe la posibilidad de poder comparar ese tipo de cosas existe uy ahí tengo la duda porque a nivel interno yo sé que existe o sea hay gente que hizo el magister en ciencia en la católica que quería pasar al doctorado hay un máximo de crédito que se puede hacer Ana Pili abrió su cámara supongo que tiene la respuesta exacta para esto ¿me escuchan bien? más o menos sí pero se entiende existe algo que se llama reconocimiento de competencias no se convalida curso a curso como en el caso interno pero se puede hacer también hay un máximo por supuesto pasa por una evaluación de los profesores el programa de un curso pero se puede hacer una cierta cantidad de cosas claro si algo había escuchado por ejemplo entre la Santa María que fue el magister de ciencia de la Santa María y creo que con la Universidad Católica con toda esta cosa de la ingeniería 2030 o algo así que se llamaba había posibilidad de facilitar algún tipo de convalidación pero lo pregunto o sea si existe la posibilidad pero pasa por una evaluación que esa es la respuesta además tiene que ver y perdón que me ponga entre medio pero es porque depende de lo que hayas hecho en el magister voy a poner un caso extremo si el magister en ciencia tomaste curso solo de estructuras voy a inventar y ahora quieres hacer el magister en suelos en geotecnia es más difícil esto de desarrollo de competencias y trasplasarlo de una institución a otra en cambio si tomaste curso que uno más o menos conoce que conoce a los profesores que lo dictaron que sí me imagino que esta revisión podría de repente ayudarte a adelantar algunos de esos créditos pero como dice David es un tema caso a caso que hay que revisar perfecto gracias listo y no sé quién no sé si había sido Lucas el que había abierto su micrófono también no sí dale sí la otra consulta era porque bueno yo soy de Concepción y estoy en la Universidad de Concepción ya y pronto tengo un viaje planificado para Santiago como a finales de septiembre y mi idea es como conocer un poco ante las instalaciones no sé si yo podía conversar con algún profesor o algo así totalmente Lucas pero o sea tendría que como agendar con alguien o voy directamente o no sé si eran las oportunidades después del COVID no sé si buena buena muy buena pregunta Lucas o sea lo primero está está más que bienvenido o sea eso es número uno segundo si hay algunas áreas en particular y profesores en particular con los que te gustaría conversar o sea mi recomendación es escribirles directamente están todos nuestros correos arriba dice el profesor sabe que estuve en la charla no sé qué cosa estoy interesado en tal cosa y en el fondo tengo planificado un viaje me encantaría juntarme con usted digamos a conversar y en la medida que la agenda el profesor lo permita de seguro que te van a recibir digamos con hartas ganas y luego si tienes interés en particular conocer las instalaciones cosas que tú solo indicas al profesor generalmente acá es un negocio atendido por su propio dueño así que en el fondo el profesor te va a recibir y te va a llevar y si es que no puede por alguna razón podría pedirle a un alumno que esté dando vueltas por ahí o a la misma Pili que también digamos estas cosas conoce al revés y al derecho también como para guiarte depende un poco de lo que tú quieras pero eso sí esa posibilidad existe pero el punto de partida yo te diría que es contactar al profesor y agendar claro llegar y aparecer como de un momento a otro generalmente no funciona muy bien porque tenemos hartas cuestiones igual que todos tenemos hartas cosas que hacer y lo más probable es que o sea al revés las probabilidades de que justo en esa ventana de tiempo el profe tenga disponibilidad es bien baja entonces mejor programarlo pero fuera de eso te debería funcionar muy bien contacto profesor postulante ya muchas gracias también quería agregar algo para si quieren hacer visitas al campus también pueden contactarme todos deberían haber recibido un correo mío con las actividades de la escuela de invierno así que lo deben tener sino de todas maneras voy a agregar una sección en la página de la escuela de invierno en el área de ingeniería civil con las indicaciones para acceder al campus en el contexto del protocolo COVID para que estén atentos a la página y la revisen y si quieren contactarme lo pueden hacer sí eso es pero en el hecho en el campus estamos estamos digamos recibiendo personas o sea ese es un poco el tema el campus no está cerrado ni mucho menos de hecho yo estoy haciendo clases no yo varios estamos haciendo clases presenciales en algunos cursos entonces y algunos híbridos y hay de todo así que movimiento en el campus hay así que tranquilos por ese lado hasta el momento salvo que el 18 no digamos diga otra cosa pero hasta el momento el número va muy bien acá en la región metropolitana ¿algún otro comentario o pregunta? me pareciera que que no hay José Alberto mandó en el chat que me mandó que está teniendo problemas con su señal bueno pero ahí la invitación es que por correo electrónico si es que tienes más dudas la envía nomás y te vamos a tratar de orientar y dado que son ya cerca de las 11 y media y me parece que no hay más preguntas les voy a dar las gracias por haberse conectado a la presentación del día el día de hoy ahí Pilar los va me imagino a contactar de vuelta me va a mandar nuestros correos y qué sé yo en caso que haya preguntas y nada de nuevo bienvenidos digamos a visitarnos a contactarnos de nuevo por correo electrónico tratar de tener más reuniones con varios profesores si quieren para irse familiarizando y entender más en detalle qué es lo que hace cada uno cada una y con eso tomar una buena decisión así que eso gracias a todos por haberse conectado hoy gracias Pili por acompañarnos por armar esta sesión y que tengan un buen resto de semana y que tengan un buen resto